Bueno, vamos a hacer una frenada más o menos a 90 km por hora ¿Qué dice mi gente? Buenos días, buenos días, buenos días Espero que estén muy cargados de energía así como yo Porque el día de hoy, así como lo ven en el título y como lo ven en la intro del video Tengo una sorpresa muy bacana y una alegría obviamente poder compartir con marcas que creen en nuestro proyecto Hoy, miren, la gente de acá de Mazda no dio la posibilidad de manejar este SUV, esta camioneta que estamos comercializando, modelo 2018, aquí en Colombia Pero vengan, yo me voy a meter un momentico a la sombra porque está apenas Mi amigo que es mi contacto aquí en Mazda, estaba un poquito ocupado cerrando el negocio Le vamos a darle unos minuticos, pero creo que nos va a coger la hora de almuerzo Oigan, les digo una cosa, estoy muy entusiasmado por manejar esta camioneta Ya me pasaron algo de la ficha técnica para ahorita les irles contando Porque hay varias versiones, no sé cuál es la que vamos a manejar, pero está interesante Vamos a salir señores, le vamos a salir aquí al concesionario Igual tenemos camarita Si quieres tírate hasta esta rampa, te subilo un poquito y luego sale Yo quiero mostrarles una cosa muchachos, no sé si ustedes alcanzan a ver De pronto no lo alcanzan a ver muy bien, aquí está el estilometraje, está reflejado sobre el dirigente No creo que alcance a ver y cada vez que pasa alguien por delante, miren Ya lo pusimos en modo sport porque esta camioneta tiene modo sport que hace el modo sport Ya que el carro tiene una, una, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué es ese botón? ¿Cómo se llama? Se llama kick down Un kick down, entonces Hay que ponerlo en modo sport, ya lo pusimos en modo sport Entonces estamos completamente parados Y la idea es que vamos a apretar la celeronera completamente hasta el fondo, ¿no? Ya lo pusimos en modo sport porque esta camioneta tiene modo sport ¿Qué hace el modo sport ahí? El modo sport te cambia el mapa de inyección, lo que hace es inyectarte gasolina más rápido Pero no es solamente abrir el... abrir el... No, el te abre un poco los inyectores para que inyecte la gasolina más rápido Pero también lo que hace es que te deja revolucionar más el cambio Para poder que tengas, lo que es una velocidad final más alta Bueno, no fuimos No derrapó porque tiene antiderrape A toda Bueno No se siente tanto el golpe porque él como que lo controla, ¿no? Y además la configuración de la caja esta vez para que sea confortable Que aunque vos aceleres rápido y tengas una respuesta inmediata No vas a sentir ese golpe, ese latigazo incómodo Sí En la espalda, en la cabeza Sino que va a ser muchísimo más confortable ... ¡Suscríbete! Bueno. Está bien temporada aún. Me gusta mucho. Bueno. 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 Aquí tenemos... Esto es un arroz al wok que es con vegetales. Se llama sushibut al lomo. Y el tuyo... Maíz. Maíz al rito. Y maní al lomo también. Bueno, entonces miren lo que les decía precisamente de los me gusta, me gusta como están configurados. Mira, este acabado de los asientos me gusta, tum, 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 por parte súper chévere. Hay gente que le gusta más la palanca aquí, otros arriba como vimos en el Mercedes, pero este me parece súper bacano. Vamos a ver cómo funciona la versión Sport, si vamos, podemos ver en el demo pantallita de lujo, este también tiene zoom rough, en fin. Bueno, entonces eso por dentro, tirín, 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 botoncito, abre, solita, tirín, 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 espaciosa, ¿no? Miren, bastante espaciosa la cajuela, pum, 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 purum. Y otra cosa así que me gusta de estos carros, solamente presione mi hijo cuando usted está encartado y hágale. En la parte de atrás cómoda, también los mismos acabados para la versión con cuero, en la mitad. También para cargar celulares y todo, bueno, esos detallitos que hacen que obviamente esto sea súper chévere. Bueno, una de las cosas que veníamos hablando es que la camioneta es 2.5 litros, todos los botones que vienen de este tipo de camionetas son inyectados directamente, ¿verdad? Dentro del cilindro. Dentro del cilindro. Con gasolina corriente. Y se llenan con gasolina corriente. Sí, no puedo creer que se llenan con gasolina corriente. Vení, yo tengo una pregunta, ¿con cuánto tanqueamos? Creo que es un dato importante. ¿Con cuánto tanqueamos este carro? Son más o menos 14 galones. Y el galón está 7,800. Son 110, 120 mil pesos. Con 120 mil pesos. ¿Y cuánto es el rendimiento por galón? El rendimiento de una camioneta motor 2.5 está aproximadamente en 40 kilómetros por galón. Da bastante. Y la motor 2.0 te hace 50 kilómetros por galón. Miren Cali, miren Cali hacia allá. ¿Será que si lo alcanzan? A ver, a ver, veamos. Es un mirador bien bacano de Cali. Y miren, y otra cosa que tenemos que mostrar hacia el fondo están todas las montañas. Y esta es la vía hacia Panze. Creo que varios la conocen. La están ampliando. Hay cositas que mostrar también de esta ciudad, señores. No solamente es carro de comidas. Este sitio por acá es muy bacano. Está haciendo calorcito. Cuando hace mucho calor así, va a llover. Bueno, arrancamos aquí con la prueba de aceleración. Esto va a estar bueno. ¿Aceleremos hasta el otro policía y frenamos o qué? Acelerar hasta el otro policía y frenamos. Listo, pues eso. Y vamos a frenar en seco. Ay, fue más. No. Sí, frena fondo. ¿Llevamos a cuántos? Bueno, de 50 o 60 lo podemos ver. Bueno, ahí ya vieron. Responde súper bien. Responde súper bien. Responde súper bien. Yo creo que hay una risa porque yo como si fuera un conductor de otro carrer. Y en donos, tú manes, están locos. No, sí, ni una chinga. El control de una inconstabilidad ahí fue que no perdiera el control del carro. Ah, no. Empezó a derrapar y él la controló para que el carro fuera a donde yo lo estaba quedando. Es que derrapó muy poco, la verdad. En otro carro yo creo que estaríamos. En otro carro estaríamos haciendo un trompo. Sí, sí, que ahí trató de, por el sucio que había en el piso, trató de derraparse y volví a controlar. Sí, la tira hacia adentro. ¿Ese es el control dinámico? Es el control de tracción junto con el control dinámico de salida. O sea, básicamente, entre más quieras derraparla, ya menos te va a corregir. Entonces, 2.5 litros es un motor de inyección, ya saben, entran directamente al cilindro. Vimos que tiene unos sistemas, obviamente, bastante óptimos para ser más, digamos, más suave y más confortable la manejada. Un sistema, obviamente, de cambio de línea que protege, obviamente, el conductor, cámaras por todas partes, cámaras adelante, sensores en la parte de adelante, en la parte de atrás, luces antiniebla. Esta parte me encanta, esta parte me encanta, me parece muy bacano. Los Reine Swan 19, frenos, frenos de disco ABS. Muy bacano, se llena con gasolina corriente. Este color no es de mis favoritos, pero digamos que acá afuera se ve loco. Todo de cuero, todo de cuero, todo de cuero, todo de cuero, todo de cuero. Sum roof hasta la mitad, completo. Y, obviamente, la bodega que ya la pillamos. Señores, terminamos el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. ¿Qué tal esta camioneta que mostramos? CX-5 de la Mazda, hay que agradecerle, obviamente, aquí a los parceros que nos colaboraron. Ya saben que si quieren más información no es sino que nos escriban. Si les gustó el video que nos dé un like, si no les gustó que nos den un like, no importa. Pero lo más importante es que comenten y que me digan qué quieren saber, más información, qué cosas quieren que les cuente, qué otro tipo de carros quieren que les mostremos. Así que, por favor, estaremos atentos a todos, a todos, a todos sus comentarios. Un saludo, muchachos. No se olviden de gozarse la vida. De verdad, pásensela de locos porque la vida es única. Nos vemos. Chao, chao. Chao.